¡No me persigas así! ¡Hostia, tío! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Me puede costar el combate eso! ¡Ese misclick, eh! ¡Me puede costar el combate! ¡Este fantasma es el peligroso! ¡Uuuh! ¡No! ¡No pude hacer nada, gente! ¡Qué puta maldición, tío! ¡No! Tenemos todas las presiones Todas las presiones, tío Joder, joder Joder, otra vez haciendo mal el salto ¿Dónde caes? ¿Aquí? Joder, me lo he marcado ahí Hemos visto venir dónde iba a caer Y ya está Y marcado Me va a saltar, señora Como siempre Vale, ya se lo ha sido Jaja Joder, niño, sojero ¿Ahora? Tampoco Ah, tenemos, tenemos Cuidado con el fuego Vale, vale, lo tenemos Don't be silly, Dahoma If you let him to eat her pizza If you let him to go You can eat her pizza Him pizza His pizza Run, board Run Run, board Run If you have to get back something Run, board Run Don't be Don't be Don't 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 Run, run Me he quedado bloqueado Me he bloqueado, tío Me he bloqueado Quería decir Claro, es que Como está mal dicho en español Quería decir en inglés Corre No te vas a detener, corre Y me he gripado He gripado So, that's it Bru Somos la generación de multitasking Para que luego nos llamen La generación perdida Cállate la puta boca Puto bom Puto bomber A ver si puedes follar tú Mientras ves a Alejandro el Capo Y respondes un tweet Todo a la vez A ver si puedes Tú, sin embargo Sabrás dónde estará El río Tajo ¿Y qué vale más? Do you like surfing? Do you like surfing, Mr. Reflections? A ver si le gusta el surfeo In Spanish When you are like Very good at something Like I'm a very good surfer We say Así es Doña Yo soy Surferer Me follo una ola Y me la vuelvo a follar Do you know? So I love surfing I love surfing Okay Vale, let me Let me Wait a minute Wait a minute Wait a minute Because now I am in trouble I'm I'm busy Busy I'm busy Podría haber dicho I'm busy Busy Que eso está mal Con la U Busy 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 Ancara Messi Ancara Messi 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 Busy He He Busy 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 Please can you... Ehhhh... Don't stay in the middle of my way? ¡Que te coño! It's... Yes, it's like this Uyuyuyuyuy, casi me caigo Our cursed boy is dead! Now we can celebrate... Me esta saliendo como un acento como de... Como de lo este, no? Como de country man Now we can celebrate... ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Woohoo! ¿De dónde era? No lo dijo, ¿no? No lo hemos preguntado Porque podría ser de EU O de Inglaterra ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Pasó la policía! ¡Oh, por sea! ¡Alto! ¡Policía! ¡Queda usted detenido por el asesinato de los dueños de esta mansión! ¡Cualquier hit que haga podrá ser usado en su contra! Vale Y no me queda tanta energía, ¿eh? Yo como si fuese un medidor así me lo imagino Vale Nice No siempre lo acierto esa flecha En toda la piernita Es que tiene, tiene, tiene muslito Delgado muslito, joder Así no se puede trabajar Vale ¡Adiós! Eh, antes estaba con sueño, bostezando tal Me he puesto con el Red Bull y estoy, estoy Estoy ya de otra forma Estoy mejor Luego me entra el sueño otra vez Pero ya cuando, ya habremos acabado O sea que Así es, doña Somos los lanzadores de jabalina de los e-deportes Estamos poniendo nuestro cuerpo y nuestra mente al límite Todos los días Esto es deporte extremo El primer e-deporte extremo, eh Cuidado, eh El primer e-deporte extremo, eh Me cago en la puta leche Amigo, puede parar Eh... ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! Vale Ok Aquí me quedo Va a venir, eh Yo creo que va a venir, eh No, vale No viene No ha hecho ataque de acarga todavía Vale, ok Atravesó la columna otra vez ¡Vaya perro! ¡Perro! ¡No! ¡Hostia! Vale, aquí sí te pincho, crack ¡Uf! ¿Vantas? ¿Sí? ¡Ja, ja! Vale Vente aquí Vente al medio Bastante buena Es increíble la consistencia que tenemos ya en este jefe Es una locura Eh, o sea Parece O sea, parece sobrehumano En plan De repente En algún momento Lo controlas tanto Que te hace click, tío Te hace click Y vas Volando, tío Y es No tiene sentido En plan Lo mucho que nos costaba antes Y A prácticamente Todas las situaciones Nos sobreponemos Ahora es como O sea, es increíble Joder Ah, mírate He dado, le dado Nice Bye, mister GG Amigo, pórtese Se veía Se veía a venir Se veía a venir Se veía a venir Obviamente Puto bobo de los cojones Este máquina, eh Hay más posibilidades de lo que parece Adiós, 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 adiós Círculo, 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 círculo Nice Vale Un momento de tensión, eh, gente Un momento Parro Ok Puta madre, socio No tenemos problemas Lo he hecho justito, eh La verdad El giro no lo he hecho perfecto, eh Eso te puede pasar factura Es un tema, eh El giro no lo he hecho perfecto Y se te puede liar ahí, eh Ahí hay que tener cuidadito Pero bueno Este tramo Te permite Igual cometer algún fallo y tal Y no hacerlo perfecto Así Así Este rendito, man Estamos en juego mental, eh Me cago en tus muertos De hecho As, as Lleva Lo lleva en el pecho Lo lleva en el pecho Los propios muertos Así es ¡Pues yo me cago en tus muertos! No Me dio Por muy poco, eh Estamos focus, eh Nos la podemos estar sacando ahora, eh Ay, mi madre ¡Ojo! Espérate Hay que forzar el ataque ¿Te vas? ¿Te vas? Voy a aprovechar y le voy a matar Ahora que está a espaldas Vale Respirando 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 Momento de respetación, gente Por los caídos Dejamos nuestra moneda Y reverencia de respeto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado que estoy cerca, eh! Me cago, me cago, me cago RISCAAA No, no, esta la tumba al lado No me mola, no me mola nada De un lado para el lado Aquí si, vale Uy, estoy debajo, que peligro Ayyyy, ese es el ataque peligroso Me cago, me cago, me cago Ah Vale Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy No, 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 no Ni si, vale No, 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 no Está cojeando llano, verdad Uff Uff Hostia, hostia, nooooo Ahí Líneo, salta Hola, buena tarde señora, buena tarde señora Pues es que se nota el rodar, eh, se nota el rodar de cojones Le pum, le pum Corra, 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 corra Puñetazo ¿Es este vuestro ídolo? Pegándole un puñetazo en la cara a un recién nacido Estoy nervioso, eh Ah, pero es el día, es el día, y no hay más hostias Momento fantasmas, eh gente, esto es una cosa que es, eh Esta parte es complicada, tanto como el jefe Estoy ya envidiendo, tú Los voy a pillar a los reyes y les voy a pintar la cara Tranquilito, tú chillin, eh Vale Perfecto, esto era lo más difícil realmente Bueno, no Lo más difícil es el, es ahora No, no jodas Mierda, 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 mierda No, 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 no puedo, no puedo, no puedo Me vienen de detrás, me vienen de detrás Vale, 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 no puedo fallar tantas flechas ahí Ok, repito Comprende la filosofía, ¿no? Vale, hay que, la flecha más a la izquierda No me jodas, no me jodas Vale, eso es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Nice, nice one, nice cock, bro Nice cock, nice cock ¡Tamenda chula! Ah, no tenemos eso, eh ¡Hola, compadre! Lo siento, pero te tengo que asaltar, eh Por necesidad Necesito una llave de esa que tienes Vale ¡Uh, uh, uh! ¡Qué justito, eh! Pero hay alguna cosa que no la he hecho perfecta Y... A ver, siempre hay un porcentaje de random de cómo se... O sea, por... De cómo se mueven los fantasmas, ¿no? Pero... Eh... A ver, creo que... Lo he hecho lo suficientemente bien como para que salga, pero... Hombre, si lo haces perfecto, mejor, ¿no? O la puta leche, chaval Joder, qué vaciladas, eh Está ahí, mírale, mírale, mírale Nice, 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 nice Esto me quita de mucho peligro, eh Buenísima, joder, vale Esto hace que... Cuando pase por la puerta Pues ese fantasma no esté ahí Y no me pueda dar a través de la puerta He caído muy... Muy cerca En principio aquí el fantasma que estaba aquí ya no está El que sí que viene es este tío Vale, estamos Esto es cuatro reyes Nos volvemos a ver Nos volvemos a ver ¡Uuuh! ¡No! Nunca hasta ahora había venido tan preparado, eh A este jefe Te lo marcas y ya está Y si no sale Y nos golpean otra vez 0% tilt No pasa nada Eh... Una grieta más en el muro A la próxima cae de tremendo cabezazo Boom Puestos tacones Tres bien Tres bien Bosques Tres bien Tres bien C Rashaman ¿Vimos a ver? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta tú! ¡Cómo me gusta este combate! ¡Cómo me ha subido todo el nervio por encima, así por las piernas! Literal, te lo juro, ¿eh? Te sube por las piernas así hacia arriba. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! Esta se la estamos dedicando a Mr. Jordi de Paquito y toda esa peña se la tenían que dedicar en el último día de sus vacaciones. Era el último día, se la estás llevando ahí. ¡Muchas gracias, gente! ¡La puta cámara desenfocada! ¡Muchas gracias por todas las sucesiones! ¡Estoy regalándote todo! Se la estoy dedicando a toda la gente que ha estado aquí día sí día también, confiando, toda la gente, todo el mundo en Twitter. ¡Ay, mi madre! ¡Hoy es el día! ¡Pum! ¡Hostia! No era el día. ¡Ay, mi madre! El siguiente es el día, es el día. ¡Pum! Este es el principio de muchas.